Buenas tardes a todos y muy bienvenidos al concierto homenaje al maestro José Antonio Abreu. He's a remarkable idealist and he has carried forward his theories and dreams in a remarkable way. That is just a gigantic international gift that maestro Abreu has given to the world. Espero poder ser digno de esto. A raíz de este encuentro homenaje ha habido ya tres o cuatro chicos que me han manifestado su interés de ponerse en cola para ir a Venezuela. Para mí fue, no sé, lo mejor que he vivido a nivel de experiencia público concierto. Todo el mundo recurre al arte para esos momentos íntimos de alegría, de soledad. Bueno, si no estoy nerviosa, estoy emocionadísima. El gran hallazgo yo creo que del maestro Abreu es el haber sabido tomar la orquesta y crear a través de la belleza ese sentido de solidaridad y de socialización tan importante. La prueba existe, tiene un efecto positivo en la parte convalesciente. Es la red sociocomunitaria, es la vivencia sociocomunitaria lo que forma al niño. En el proceso del concierto se liberó, sintió como que estaba libre. Que lo tengan en cuenta los países, los estadistas. La música podía crear mejores ciudadanos, por supuesto. Nobel Peace Prize.